Hoy vamos a sustituir el filtro de agua original de la nevera por uno universal. Vamos a ver también si en realidad es más barato el universal que el original y si las características que da el agua son iguales, mejores o peores. Este tipo de neveras dispensan tanto agua fría como hielo y necesitan una toma de agua conectada a la red. Una vez hemos accedido al filtro, tan solo tenemos que desenroscar y tirar del tubo para desconectarlo del filtro y cortamos el extremo del tubo que está prestado. En la otra parte haremos exactamente lo mismo. En el filtro nuevo debemos fijarnos en la flecha que nos marca la dirección del flujo del agua. El filtro universal lleva un acople rápido y es válido para cualquier tubo de un cuarto de pulgada. Tan solo tenemos que apretar, introducirlo con fuerza, apretamos y ya se queda sujeto y estanco. Vemos que haciendo fuerza hacia atrás no sale. Para quitar el tubo, quitaríamos este clip de color azul y presionaríamos un poquito sobre la entrada y estiraríamos el tubo hacia atrás. Aquí lo vemos con detalle, este clip lo quitamos. Ahora este tubo puede bajar, lo mantenemos apretado con las uñas y estiraríamos el tubo hacia atrás y ya no saldría. Ahora abrimos el paso de agua de la nevera y recogemos como unos 7 u 8 vasos de agua que los vamos a desechar. Nos saldrá aire junto con el agua, es normal. Y en estos primeros vasos el agua tiene un color grisáceo debido a que salen partículas de carbono del filtro que hemos cambiado. Para saber si vale la pena hacer este cambio, vamos a compararlos y vemos que el filtro original tiene una capacidad de filtración de unos 3.000 litros, 800 galones. Y la capacidad del filtro universal es de unos 1.000 litros, 300 galones. Así, comparando la capacidad de filtración, vemos que el universal no nos sale más barato. Bueno, pues ahora vamos a ver la calidad del agua que suministra cada filtro. De forma casera lo podemos hacer con estos kits para acuarios que nos dan una idea, digamos, bastante aproximada de la calidad del agua. El pH no lo he hecho con el kit sino con el pHmetro y el de nitratos no lo vamos a hacer porque los filtros de carbono no retienen absolutamente nada de nitratos. La dureza general del agua y la dureza temporal o de carbonatos siempre los vamos a hacer. Y de compuestos orgánicos, como pueden ser hidrocarburos, pesticidas, herbicidas, pues evidentemente no lo podemos hacer con estos kits ni con otros. Pero bueno, esto se sabe bastante bien cómo actúan sobre ellos los filtros de carbono. Lo comentamos al final. Ya tenemos los resultados y sí que he hecho el test de nitratos. Vemos cómo los filtros de carbono son incapaces de eliminar los nitratos del agua. Vemos también que hay una ligera reducción del pH de la dureza total del agua y de la temporal, la de carbonatos. En realidad lo que hace el filtro es disminuir ligeramente, vamos, prácticamente nada, la dureza temporal del agua. Esta reducción se ve reflejada en los dos parámetros anteriores. Es tampoco que ni siquiera se considera que estos filtros sirvan para reducir la dureza del agua. Y de hecho no se utilizan para tal menestez. Los filtros de carbono activo sí son muy, muy efectivos eliminando el cloro del agua. Además eliminan olores y gustos extraños que pueda contener esta. Como vemos, reduce el contenido del cloro del agua prácticamente a cero. Hay que resaltar que la cloración del agua es obligatoria y necesaria para poder consumirla. De lo contrario, sería como jugar a la ruleta rusa. Y una vez el cloro ha realizado su efecto de potabilización, lo podemos eliminar con un filtro de carbón activo. Respecto a la bacteria orgánica, hidrocarburos, pesticidas, herbicidas, está muy estudiado el mecanismo y la efectividad del carbón activado. Es capaz de eliminar el 99% de estas sustancias, que son mucho más preocupantes que la dureza que pueda tener el agua. Así es una buena idea filtrar el agua con carbón activado. Y como resumen de este apartado, vemos que tanto el filtro original como el universal proporcionan la misma calidad de agua. Bueno, y ya la última prueba será comparar los materiales y productos internos de los filtros. Vemos que el original lleva un filtro de tela en la entrada, que parece muy muy bueno, de buena calidad. Además lleva este filtro para sólidos en suspensión, que está hecho como de resina o de un material sintético muy compacto. Y que yo me atrevería a decir que no deja pasar nada que pueda provocar que se haga un sedimento. Del lado de la salida, aquí la vemos, lleva un filtro de tela que es muy muy tupida y que la verdad parece de muy buena calidad. Es como un doble filtro de tela que además de proporcionar una filtración posterior, pues retiene perfectamente las partículas de carbón activado que hay en el filtro. Ahora, cogemos el filtro universal y si lo agitamos, vemos que hace ruido, o sea que las partículas de carbono se mueven dentro, cosa que no pasaba con el filtro original. Me callo, a ver si lo podéis escuchar. Bueno, y ya solo con esto, la sensación de calidad, pues la verdad no es la misma que da el filtro original. Al abrirlo, vemos que los materiales que lleva, pues no son ni de lejos los que lleva el filtro original. Vemos que en la entrada lleva una esponja, que la verdad es poco tupida, se puede apretar y es muy blandita. Y un filtro de papel, este es de papel, se nota en el tacto, que la verdad es que parece de muy poca calidad. En la parte de la salida, vemos que lleva exactamente lo mismo, la misma esponja y el filtro de papel. O sea, que es un filtro simétrico, no como el original, que es un filtro asimétrico. O sea, que como vimos, el tubo lleva una flecha que marca la dirección del flujo del agua, pero en realidad da lo mismo como lo mantemos, porque es igual en las dos partes. Ahora sacamos el contenido de carbono activado del filtro universal y vemos que tiene 125 gramos y el contenido del filtro original es de 187 gramos. Siendo su peso tan solo 1,5 veces mayor, ¿por qué tiene 3 veces más capacidad de filtración que el filtro universal? Pues porque el tratamiento del carbón para activarlo ha sido mucho más eficiente y mejor, creando mayor cantidad de poros y microtúneles que vemos aquí para una mejor y mayor filtración. También puede deberse a la calidad de la madera utilizada para fabricar el carbón. Las mejores son maderas duras y que se van a desechar, como son las cáscaras de coco y los huesos de oliva. Así que finalmente el ganador es el filtro original. No sale más caro que el filtro universal y su calidad es muchísimo mejor. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!